Bueno, nosotros contarle que en su momento nos corrieron traslado de las... Hicimos un descargo con relación al partido ese que no se jugó. Obviamente nosotros no habían programado el partido, habíamos viajado, habíamos hecho lo que teníamos que hacer, fuimos al estadio de River y no fuimos recibidos directamente. River había informado que no iba a jugar el partido. Ante esa situación lo que nosotros pedimos es que se aplique el reglamento y que se resuelva esta cuestión. Eso quedó suspendido por el tema de la pandemia en su momento, se suspendieron esos términos. Lo que se está pidiendo es que se reanuden los plazos correspondientes, se le dé trámite al expediente y que se resuelva conforme lo establece el reglamento. Si llegar a comprometer obviamente tu presencia, formás parte de lo que es AFA, la Liga de Profesional de Fútbol, que te programen un partido, como se dice Mario, bueno, no sería. No, nosotros no lo vamos a aceptar. No, no, claro que no. Nosotros cuando lo programaron fuimos, tuvimos contacto con las autoridades de la AFA, con las autoridades en aquel momento de la Superliga, nos expresaron de que debíamos presentarnos a jugar y eso es lo que hicimos. Entonces lo que hoy nosotros estamos pidiendo es que se apliquen las normas, que se aplique el reglamento y se resuelva esta cuestión. Entonces nosotros estamos esperando, hicimos lo que teníamos que hacer, somos cuidadosos, somos tranquilos, pero obviamente vamos a hacer valer los derechos que tiene Atlético Tucumán y que se resuelva conforme a lo establece el reglamento. En esto, hasta ahí, los demás capítulos los escribiremos a medida que vayan desarrollándose las cuestiones. Gracias.